En esta 45ª edición de la media maratón de la industria, se pudo apreciar de todo, atletas que al llegar a la meta se desplomaron, discapacitados, niños y hasta ancianos. Quizás no fueron los mejores, pero pusieron todo su esfuerzo para lograr llegar a la meta, y aunque con un poco de retraso, lo consiguieron. ¿Cómo es la carrera? Bien. Bien. Bonito. Bonito. La edad no es un impedimento para hacer deporte, y Lucio Córdoba es un claro ejemplo. Bueno, me siento menos alegre, que he disfrutado con la juventud. Mis 45 ediciones anualmente corro, y fuera de acá, yo corro todo el calendario al año. Indira Zabalete es la atleta de menor edad que participó en esta maratón, y aunque vive en Otusco, pues no fue excusa para que esté presente en esta fiesta atlética. Mi amor, cuéntame, ¿es la primera vez que participa? No. ¿Dónde has participado antes? Sí. ¿Dónde has participado? Ah, ¿en dónde has participado antes? Acá. ¿Y cómo te has sentido en esta carrera? Cuéntame un poquito. Orgulloso. Raymundo Delgado y Carmen Oblitas, ganadores de las categorías varones 21K y damas 21K para discapacitados respectivamente, nos demostraron que a toda meta se llega con esfuerzo. Hubo gran exigencia durante esta competencia. Cada abrazada para impulsar sus sillas de ruedas fue elogiada con aplausos por los espectadores que los recibieron eufóricos en la pista atlética del Estadio Manciche. ¡Abran la boquera!